Pide CNDH al Estado mexicano terminar con pobreza, desigualdad y abusos contra pueblos indígenas. Acompaña derechos humanos del Distrito Federal, marcha de miles de estudiantes en la UNAM. Creará OEA, grupo de trabajo para analizar el tema migratorio de Venezuela. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó al Estado mexicano romper las dinámicas de pobreza, exclusión, desigualdad, abusos y marginalidad que afectan a pueblos y comunidades indígenas, las cuales impiden que sus derechos, a pesar de estar reconocidos a nivel constitucional, sean efectivamente vigentes y respetados en los hechos. Para ello, se requiere aplicar leyes y políticas que les faciliten la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos, eliminar la discriminación, regular la conducta de agentes públicos y privados para erradicar dicho flagelo, y que tengan acceso efectivo a la información para participar en las decisiones que afectan sus vidas y entorno, así como acceder a la justicia cuando sus derechos sean vulnerados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprobó los hechos de violencia suscitados el pasado 3 de septiembre mientras se manifestaban pacíficamente estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco en la explanada de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este miércoles, alrededor de 30.000 estudiantes provenientes de más de 45 escuelas, facultades y colegios ejercieron su derecho a la protesta social pacífica, a través de la cual demandaron justicia, seguridad y la erradicación de los grupos que incitan a la violencia en sus planteles. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció por la pronta solución a las demandas estudiantiles toda vez que la rectoría de la UNAM anunció la expulsión definitiva de 18 personas vinculadas con la universidad así como su colaboración en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. La Comisión exigió a las autoridades el castigo de los responsables y las garantías para que no se repitan los hechos violentos que inhiben el ejercicio del derecho a manifestarse. En solidaridad con las personas de San Mateo Atenco, cuyo patrimonio resultó afectado por la ruptura del bordo y desbordamiento del río Lerma, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, Jorge Olvera García, hizo un llamado a la población para participar en una colecta de víveres. En ese sentido, el Ombudsperson pidió sumarse a esta noble causa con la donación de artículos de limpieza y de higiene personal, así como alimentos, para lo cual se tiene un centro de acopio en el edificio central de la Comisión. Todo lo recolectado será entregado por los servidores públicos de manera directa a los damnificados. Dando seguimiento al tema de la migración en Venezuela, le comento que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, analizó este miércoles en una sesión extraordinaria la crisis migratoria originada por la situación en el país de Venezuela. El secretario general, Luis Leonardo Almagro, recordó que son millones ya los venezolanos que han huido de su país con la esperanza de restablecer sus derechos más básicos. Ningún país puede enfrentar esta oleada de migrantes y refugiados de forma aislada y como tal afirmó que el abordaje debe ser colectivo con un enfoque de responsabilidad compartida. Como consecuencia de la reunión, el secretario general anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar el tema migratorio de Venezuela más a fondo, el cual estará presidido por el político venezolano en el exilio David Smolansky. En la reunión, la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, se refirió a las medidas que la comisión recomienda como respuesta humanitaria a la grave crisis que ha forzado la migración de miles de venezolanos en los meses recientes y comentó que la misma tiene un alcance transfronterizo que requiere de una respuesta regional basada en el respeto de los derechos humanos. La OEA y los Estados miembros no pueden permanecer impávidos ante múltiples formas de sufrimiento que viven los venezolanos. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.